No, no, esto es lo que hay, dice... Y si te vas a quedar muy lejos, recuerda que te quiero mucho Y lo atormenta por dentro, pero nadie me mueve Te juro que estoy contento, porque sé que te quiere Me la suda si te vas, me la suda como llegue Los mejores temas, no los saco, no te los mereces Pero que quiten mi ropa de su armario Que lo avise, soy el más chulo del barrio Llevo una sonrisa puesta, porque es lo necesario Y no le pongas mi cara, si vas a besarlo Ya me lo han contado, que te han visto por más mesa Con el otro de la mano Ya me lo han contado, que intentas autoengañarte Para olvidar el pasado Tú lo sabes, bombón, como el rubio no hay dos Que no siento ni pena, ni rabia, ni amor A la cena le hablo de ti, me dice que no Que le encanta que cuentes que el malo he sido Porque no, 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 nada de eso Tus amigas dicen que andas loca buscando mi peso Cómeme la polla, buen provecho Bonito y sucio, el rubio será eterno Me gano lo mío, entre sudores fríos Putas escalofríos Guapo y vacilón desde el río Tenía cinco hermanos y me he quedado con dos Nosotros no eran tan hermanos míos Un guata en la mano y un puñal en la espalda Me la han liado como Luis Figuol Barça Me jodo la vida, me follo a tu karma Pero tú me ves en fotos y se te caen las trabas No te quejen de mis frases Puedo ser un hijo puta, y eso tú lo sabes Valgo más que todo esto, lo llevo en la sangre Le he dado un par de consejos para que no te enfades Hay personas que duelen y hay personas que nada No te dejo con la duda que esperabas No me descoloca lo de verte colocada Era el momento y la persona equivocada Te regalo un fin de por Madrid Pasea de la mano por Gran Vía que es a mí En las fotos que te eché, en el tiempo que perdí Yo nunca perdí la fe, lo que yo me perdí a mí Lo mejor de tu vida y no lo quieres ver Habla del miedo con el miedo a perder Deja de mirarme el Insta que a mí me va muy bien Si hace falta te lo explico otra vez Que me encanta que me jodan para luego joder Donde tú ves ruin es puro placer No es solo todo lo que reluce y lo sé muy bien Y lo aprendí gracias a ti mujer No me hables de amor, no me hables de lealtad No me hables de respeto ni de amor real Me hiciste perder el tiempo que voy a recuperar La vida me dio golpes que yo supe aprovechar Mentiras, mentiras, mentiras Me quité la venda de los ojos y miro pa' arriba Mentiras, mentiras, mentiras Curo mis cicatrices, el terror y saliva Mentiras, mentiras, mentiras Me quité la venda de los ojos y miro pa' arriba Mentiras, mentiras, mentiras Curo mis cicatrices, el terror y saliva ¡Guapa! ¡Oye! ¡Gracias! A mi gente y a mi madre Y bueno, solo quería decir que somos dos chicos que empezamos haciendo música en nuestra cocina Y pues hoy la traemos aquí ¡Esa es! ¡Ahí, ahí! ¡Y ese es Joan! También un aplauso para Joan Claro, claro, un aplauso también para mi carita ¡Dale! ¿Cómo está? ¿Cómo dice? Y dime si todo es igual o algo ha cambiado Si los besos que me dabas ya los has olvidado Si lo que construimos ya lo has derrumbado O guarda los pedazos por si algún día los pegamos Y dime si todo es igual o algo ha cambiado Si los besos que me dabas ya los has olvidado Si lo que construimos ya lo has derrumbado O guarda los pedazos por si algún día los pegamos Y dímelo, desgárrame la voz, sácame el corazón, entonces dime que miento Y dímelo, no calles por favor, solo siéntelo, igual como lo siento Lo siento si no fui buena algún día, si no me comporté como debía Si hice algo que pudo afectar y no lo sabía, lo siento Porque yo si lo sabía no estaba listo para una despedida No pensé que esto acabaría, pero todo fue como debía Te escribo esto para despedirme, porque sé que de mí no vas a olvidarte Te queda bien el papel de fingir, pero de mi nombre vas a acordarte Te escribo esto para despedirme, porque sé que de mí no vas a olvidarte Te queda bien el papel de fingir, pero de mi nombre vas a acordarte Y dime si todo es igual o algo ha cambiado, si lo besos que me daba ya lo has olvidado Si lo que construimos ya lo has derrumbado, o guarda los pedazos por si algún día los pegamos Y dime si todo es igual o algo ha cambiado, los besos que me daba ya lo has olvidado Lo que construimos ya lo has derrumbado, o guarda los pedazos por si algún día los pegamos Esto dice... Desde cuando le pesan los guantes al chino Maidana, sonan cuencos tibetanos, ha llegado el Dalai Lama Para el padrino siempre hay cama, camerino y ropa cara, farlopa y copa de cava, caviar y botas de Prada Todo es propaganda, te engaña el departamento, España solo es la campaña de acompañamiento Un apartamento ocupa es un allanamiento, ya solo es un déjà vu la ayuda de un ayuntamiento Ser un ser humano no te hace ser humano, y si no tienes su mano, ¿cómo trabajamos juntos? Un papel no dice que sea listo el de la uni, su prejuicio es un insulto A este paso le tendré que preguntar a una y así, a una y a alguien en el mundo Dale al beat Dale golfo Dale Tejada en Spotify, seis tejada en Instagram Vamos tejada Yo Yo no tengo un manager, un rapper que no canta bien, de barna aunque con santa fe Bro, calma, son almas saliendo de cadáveres, vida no hay tanta La mía no sabe si otra década veré, bueno, no molestia, no Quiero entrar en tendencias y pa' ellos paga cien, pero luego nos paga cien, anda Y yo entre problemas de mierda ponen anestesia Pero sobre las drogas no te ponen advertencias Esperando que pongan otra receta, no entiendo de calma En la sencillez está la meta La escena está dañada, de lealtad va seca Lorga y la rama está mañada, de la A a la Z Una gorra contestatario, no Son rappers del extra radio Son todos analfabetas Yo ya me he pasado el juego y ellos van por la alfabeta Los que tienen cara bueno disparan con balas huecas Yeah Kid Calan, listen my lesson Rapeándote hago un hit, lo giro como Smith & Wesson La vida es un desliz, todo una cicatriz al hueso Si algún día te ladra no hagas feliz al zapueso Tú queriendo jugar la ruleta rusa y tus abuelos aún respiran Bueno, puede que te cause ira Pero hay gente con muletas que usan ruedas en la silla Y todavía sujetan cosas buenas de la vida Yo sé que tengo mala imagen por no llevar traje de gala Porque no me lo regala algún galán Ni me pagan un garage que dan masajes Pero tú tienes un garimbo en buga en tu garaje Que aún quedan multas, unas cuantas, pero en el hospital va si tal vez les caes en gracia Lo fácil de hacer pa' mi, lo difícil la psiquiatra Yo no tengo culpa de tu crisis sanitaria El mundo está podrido mientras destapo vino O fumo un fino gelato que igual me atosigo pero si me atosigo ¿Quién me pregunta si han tosido? Me coso la sien a tiros y no soy un fiel amigo Registros de corruptos pa'l mundo no están listos Nunca vieron la luz, no ven el cielo azul Antes que mostrar el texto está dispuesto a sumergirlo Puede que pase un siglo que nos arrase un ciclón Presidentes hacen ver al internet ineficiente Detienen a indigentes y defienden a Amber Heard Estamos a merced de la empresa y de su cliente Harán que el mundo se deje de ver azul y verde Y desde la cruz intente y sea creyente Y entre la fe ciega recién llega del dinero de la gente Se venden el paraíso después de la muerte Y un día de estos sale el papa en la lista de Jeffrey Epstein Estamos a mirar con dinero, los suicidios, números Del útero hasta vuelo, del primero al último El único pasajero en un tren público La vida no es una estación y yo no soy ningún viajero Gracias